No hay de otra día a día en la que hay... ¡Muñeco! ¡Calma! ¿Qué pasa, muñeco? ¡Hay comida! ¡Claro que hay comida! ¡Hay un tostoncito fresquecito, crujiente! ¡No! ¡Fía a un... fía a un nadie! Aquí no se fía, caramba, habrá se visto cosas igual... ¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Suéname la caramba! ¡Tú sabes que me encanta que me la suene! ¡Cállese la boca! ¡Ave María, qué bien la pasamos este fin! ¡Cállese la boca! ¡Esto estuvo divino este fin de semana! ¡Ave María, qué bueno recargar energía! ¡Cállese la boca! ¡Oye, qué bien la pasé con Willy y con Carlitos! ¡Un besito a esos muñecos! ¡Dios mío! ¡Ay, que hasta un mal rato pasamos! Oye, cuando a alguien se le vacía la goma el carro, ¡qué mal rato, ¿verdad? Y uno después... ¿Qué tú prefieres, este... ¡Pacho o inyección? ¡Inyección! ¿Inyección es la tuya? ¡Sí! Yo no sé si le puse el pachito... ¡No, no, así se me va! ¡No, así se me va! ¡Ay, Dios mío, dame más! ¿Cuándo será, Olga? ¿Cuándo será el día que tú salgas de esta mala racha? Yo le pregunto al universo... ¡Mira, Olga, tú te portas bien! ¡Mira, Olga, tú haces las cosas bien! ¿Por qué? ¿Por qué esto no se llena? ¿Cuándo será el día? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cuándo llegará el día de mi sueño? ¿Usted está volviendo loca? ¿Está hablando sola? ¿Qué te pasa a ti? Nada, lo que pasa es que tengo una mala racha. ¿Una qué? Una mala racha. Muchacha, si tú estás más sala que... Muchacha, tú no tienes... Tú eres la estaca de las malas rachas. Tú estás más sala que los calzoncillos de Aguamán. ¡Cállese la boca! ¿Pero será para alguna cosa? Porque aquí donde tú me ves... Será para los negocios... Pero aquí donde tú me ves... A mí me tiran. ¿Cómo te dices? Que a mí me tiran... ¡Adiós, te pasa a ti, ¿ah? No le hagas caso, que ese no ve. Ese no ve. No sabe lo que es. A ti te tiran, te tiran el cajo encima. Tengo que ir encima. A mí me tiran piropos. A mí me tiran flores. Aquí donde tú me ves, ¡adiós! ¿Ah, sí? Ese es así. Mire, 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 señora. Señora no. No es señora, es señorita. ¡Eh! Café, 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 café. ¡Cállese, cállese, cállese! Usted tiene que... Usted tiene que hacer algo con su vida. ¿Hacer algo como qué? ¿Como qué? Usted debe... Debe de reunirse con Don Gapo. Don Gapo, no. Don Gapo es un viejo... Yo no te quiero a ti con Don Gapo. Ese es un viejo embustero. Él no es embustero, no. ¿No? Él no es embustero. ¿Y cómo tú sabes que él no es embustero? Él no es embustero. Eh, mamá, ahora mismo... Ajá. Don Gapo ha hecho mucha gente millonaria. ¿Cómo así? Pues Don Gapo sueña los números, se los dice la gente y la gente se pega. ¡En bus! Es verdad. Es verdad. ¿Así cómo tú lo sabes? Porque yo lo sé. ¿Cómo? Porque él, mira, el sueño de los números se los dio a Sonchen. ¿Ah, sí? Y Sonchen se pegó. Yo... Se hizo millonario. Sonchen compró la mitad de Isabela. Eso es así. Eso es de verdad. Lo único que hay en Isabela, que es la alcaldía y casita Isabela, que es de Sable, más, 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 más. Todos los demás... Es de Sonchen. Es de Sonchen. Tú no me digas de nada. Eso no es nada. ¿Y a quién más? Él soñó y le dio los números a Gilda. ¿Y qué pasó? Gilda compró la mitad de Osampán. No me digas. Eso es de ella, el condado y todo. ¿Condado? ¿Todo eso? Todo eso es de ella, porque el Don Gapo soñó los números y se los dio. ¿Y a quién más? A Pocho. Le dio los números a Pocho. No. Sí. Y Pocho compró lancha y compró un montón de cosas. Y a Modesto le dio los números también. O sea, que tú crees que... Y Modesto compró muchas gallinas ponedoras. ¿Ah, sí? Sí. Y está vendiendo, y está vendiendo los... Y él sabe cuándo va a poner la gallina y por las tentas, en las tentas. Yo no sé lo que es eso. O sea, ¿y tú qué es eso? Yo no sé, pues yo sé que él está millonario también. O sea, que tú crees que reunirme con Don Gapo para que me dé los números, eso es la solución. Bueno, eso era la solución. ¿Cómo que era? Bueno, era la solución porque Don Gapo soñó tanto y le dio tanta... E hizo un millonario a tanta gente que Hacienda se metió en el pensamiento y lo citaron y lo ajustaron. Ay, déjese de esas cosas. Sí. Primero creo que lo que tiene que tener ese movimiento. Sí, sí, es verdad. Uno tiene que buscar movimiento en el negocio. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Billetero! ¡Billetero, nada! ¡Venga acá, venga acá, venga acá! ¿Cuántas veces le he dicho yo a usted que yo no lo quiero en este negocio? O me vende empanadillas, o me vende alcapurrias, o me vende fritura y ahora también billetes. Me fastidié yo a ella. No, 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 eso digo yo, me fastidié yo. ¡Precisamente la acera es libre! ¡Libre! Y yo me voy a quedar aquí porque me da la gana porque usted es dueña de la acera. Precisamente, usted paga patente. Precisamente, usted me ayuda con el agua y la luz. Precisamente, una vez más le digo que ahí está la raya. Hasta aquí en mi negocio, de la raya hacia el frente, entonces la acera. Arranque para la acera. Permiso, permiso, permiso. No se vaya, aparece. Deja que ese hombre venda el billete aquí. Y así viene mucha gente porque ve que hay movimiento, hay movimiento. Tú lo que tienes que decirle a él, que te dé un pedacito. ¿Y lo dejo entonces? Un pedacito. ¿De qué? Ahora. Un pedacito de billete. Ah. Que te dé un billete y tú negocias con él, tú me damos un pedacito de billete. Ella pensaba que era un cartito, pero está bien. Bueno, ¿cuál es un pedacito y un cartito? No, pero ¿de qué? ¿de qué? De billete. Está bien, pues entonces. Pues te da el billete y tú lo dejas ahí, hace como un negocio con él. Eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Seguro, acuérdate que tú dices que está asalada, tiene que buscar la forma. Movimiento. Movimiento, tiene que haber movimiento. Movimiento, movimiento, vamos. Precisamente. ¡Billete! Venga, vamos a hacer un negocio aquí, ¿verdad? Tú no te casas con él. Cállese la boca. Cállese la boca, habrá se visto, caramba. Ese hombre de eso, hombre, de la cintura para abajo es como el planeta Marte. ¿Cómo? Eso no hay vida, olvido el planeta. Cállese la boca, caramba. Precisamente, podemos entrar en un intercambio. Yo le puedo dar una mesita, una sillita. Una esquinita, una esquinita. Una esquinita, algún espacio, ¿verdad? Aquí en el tostón para que usted venda sus billetes a cambio de que me dé el billete. Un billete. Precisamente le quería decir que generalmente el que me compra billetes termina pegándose. Y usted desde que yo la vi me tiene cara de que le encantaría pegarse. Cállese, cállese, cállese la boca, caramba. ¿Qué pasa? Cállese, cállese, caramba. Pues precisamente sí me interesaría, así que pues, trato hecho, ¿está bien? Trato hecho. Muy bien, precisamente. El billetito, muy bien. Estamos gozando, muy bien. Adelante. Ey, mira. Ey, 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 ey. Dame más, dame más, si no me merezco, Olga. Ey, caballero, permiso, sí, ¿verdad? Sí. Bienvenido, el doctor. Mi nombre es Olga, la propietaria. ¿Se puede saber qué es lo que usted está haciendo? Voy a comer. A comer. Lo que pasa es que esa ofertita es de otro lugar. Porque usted no se la come en el lugar donde usted la compró. Tal vez, mire, mire, mire a la plaza pública. Mire cuántos banquitos hay disponibles. Y si no, usted sigue por allá directo. Allá, mire, a la casa de la madre suya. Y se sienta en el balcón y ahí con fresquito se lo come. Pero esta mesa es para los clientes que consumen aquí. Yo te voy a ser bien sincero. Los pocos chavitos que tenía, los pocos, lo gasté en esta comida. Pero yo como y me mira, lo voy rapidito. Pero porta a mí eso, este negocio para... Espérate, espérate. Ese muchacho parece uno que canta con cariño. Yo creo que no, ¿verdad? No, no, señor, yo creo que no. Bueno, pues, ¿ah? O sea, que ese puerto no tiene chavito y tiene que comer aquí. Yo tengo que aguantarlo. No, 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 no voy a aguantar eso. No voy a aguantar eso. Te está diciendo la verdad. Deja que ese hombre se quede ahí. Si ese hombre quisiera mentirte, se metía para allá atrás. Vengo ahora, voy al baño o qué sé yo, que se mete por ahí. Pero usted está diciendo la verdad. Y así ven mucho movimiento. ¿Verdad? Y cuando la gente ve movimiento, los sitios le gustan. Dice, ah, porque ahí se cocina bueno. Porque si hay mucha gente... Pues está bien, está todo hecho. exacto con permiso caballero andante le gustaría probar su suerte mire si ese pobre muchachito los últimos hábitos que tenía lo utilizó para comprarse el hueso él no tiene nada no tiene chavos para comprarle billetes no hay cliente se puede saber cuál es el alboroto que hay aquí y cuál es el problema que ustedes que viene gritando en ella perdón que tú me dijiste lo que hace falta el policía me portas bien tú quieres ir hablando si voy por la no quieres ir hablando que tienes que portar señor policía qué pasó precisamente esta señora que está aquí señorita está interrumpiendo el comercio interestatal porque es una chanchullera ajá y por qué chanchullera yo no soy ninguna chanchullera porque esta señora yo hicimos un trato que yo podía vender aquí a cambio de que yo les regalara un billete completo ahí lo tiene ay dónde está el billete yo sería incapaz yo sería incapaz de hacer dónde está el billete no le hagas caso le surge dónde está el billete dónde está la plata usted quiere el billete a mí no me debe ser billete porque la policía de puerto rico no me deja que yo coja evidencia así que no quiero como se llama se olvidó aquí está pues tengo yo no quiero yo no quiero billete usted es un niño usted no puede estar jugando usted no puede tener se devuelve entonces al caballero usted no quiere yo no quiere yo no 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 yo no yo no voy a lotería hoy no porque pero cual cual es el primer premio 35 mil 659 ese es el primer premio 250 mil dólares el permiso señor cuál fue el número que usted dijo 35 mil 659 el primer premio permiso señorita señorita que pasó si me puede decir este numerito es que se me quedaron los espabuelos 35 mil 659 o sea que me pegué o sea este es el número que dice ganador verdad que sí los voy a invitar a ustedes a comer a un buen restaurante sin mosca con aire un buen lugar hasta ahí hasta ahí no tengo hambre que quiere comer quiero comer langosta en mantequilla con tostones frescos blanditos ricos hasta ahí también no se ponga fresco caramba esa va y tú cuando rindes ahora mismo ya ya rendí que bonito habrá se visto cosa igual no te digo yo como cuantos gallos no puede comprar con 250 todo lo que quieras y piloto no te digo yo vivo yo es que ya tengo una mala racha la que está salada tú crees estoy saladísima no te preocupes porque yo te voy a endulzar ahora como que me vas a endulzar mira caramba ya no compraste a los gallos no 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 no